Me imagino ya enloquecido porque ha estado participando de las actas de asunción de los colegas. Sí, anoche estuvimos en Buruyacú con el intendente Jorge Leal, con nuestro amigo Jorge Leal Padre, que es flamante legislador, el vicegobernador que lo puso a cargo, los ministros, legisladores, diputados nacionales, nos juntamos ahí en Buruyacú. Ya está haciendo la recorrida y hoy usted espera la presencia de todos ellos porque hoy es el acto de asunción de usted como inaugurando un nuevo mandato eleccional después del gran triunfo que obtuvieron el 9 de junio. La verdad que hoy a las 19 horas el Consejo de Elebrante ha convocado una sesión especial en el Club Concepción Bebé para que se me tome el juramento de este nuevo mandato, periodo 2019-2023, que me ha conferido los vecinos bandeños con casi 34.000 votos. La verdad que uno está muy entusiasmado en este nuevo mandato porque también se nos genera la expectativa. Nosotros somos conscientes de que hemos hecho todo el esfuerzo por tener una gestión que de alguna manera sea bien recibida por los vecinos. Por ahí hay muchas cosas que han quedado en el tintero pendiente, que son obras de infraestructura que no la hemos podido hacer, bueno, producto de que no éramos del mismo signo o del mismo color del gobierno nacional que lo sigue conduciendo el presidente Mauricio Macri hasta el 10 de diciembre. Y ahora se nos genera la expectativa por lo que ha pasado, Ángel, este último 27 de octubre, donde los argentinos, por más de 4 millones de votos, hemos dispuesto a cambiar el rumbo de la Argentina, y yo creo que más puntualmente en lo económico, financiero y en lo social, y hemos depositado esa confianza de la conducción de la Argentina en un hombre que lo creemos muy capaz, como el doctor Alberto Fernández, y que lo va a secundar en la vicepresidencia, una expresidenta como Cristina Fernández Kirchner. Creemos que a partir de la asunción de él, del 10 de diciembre, que agarra un país en la deriva, en el declive, que va a llevar su tiempo para poder encauzar este barco que se llama Argentina, donde todos somos parte. Así que bueno, nos genera esa expectativa, por cuanto creemos que va a tener una mirada hacia el interior del país, y en ese interior del país está nuestra ciudad, nuestra querida banda de los aliados. Me imagino, usted ya mantuvo charlas, incluso en las visitas, en reuniones privadas, siempre prácticamente al mismo rostro, el gobernador, el vicegobernador, y entre los intendentes estaba siempre Darío Montero en cada visita de Fernández. ¿Se habló del famoso tema de las cloacas? Bueno, ustedes no se deben olvidar que cada gobernador, allá antes de las elecciones en la provincia de Santa Fe, se firmó un convenio, una carta de intención, digamos, con Alberto Fernández, y dentro de ese convenio nuestro gobernador Juan Manzur puso las cloacas, puso vivienda, puso obras de infraestructura, y es lo que hoy a los tucumanos nos hace falta, pero puntualmente yo me puse muy contento, porque son las obras que nos hacen falta para el despegue que necesita nuestra ciudad de cerca de 120.000 habitantes. Esa es la carta de intención en la conexión de Banda de Río Saría y Alderete, que quedó trunca. Por supuesto, y hoy con nuestro amigo, el Intendente Aldo Salomón, que venimos trabajando juntos, que ya ha asumido, y que la otra semana vamos a trabajar con los equipos de obras públicas, con los equipos de seguridad, para que la calle Alejandro Heredia no nos divida, sino que sea el nexo, y que podamos tener un gobierno municipal ambos, donde nos ayudemos mutuamente y permanentemente, donde trabajemos en esta obra de infraestructura que le hacen falta a ambas ciudades, así que estamos muy contentos con Aldo, muy expectantes, y no hay duda que vamos a hacer y vamos a trabajar fuerte por ambas ciudades. Bueno, me imagino que sí, porque es justo reconocerlo, cuando se lanzaba la campaña, uno de los que puso el hombro por la relación, el hombro por la amistad, incluso hasta apoyando políticamente en la campaña, fue Darío Montero, pero bueno, había dirigentes de Alderete, que estaban alineados bajo la órbita de su conducción, en el tema de la lista de legisladores, que se pusieron a trabajar, para que Salomón llegue finalmente a ser Intendente, me imagino que esa cuestión habla de la unidad, ¿no? El gran mentor del posicionamiento, el compañero Aldo Salomón en Alderete, no hay duda que fue el vicegobernador Osvaldo Caldo, estratégicamente trabajó en lo político y electoral con el gobernador Juan Manzur, no nos olvidemos que en la estrategia política también Osvaldo Caldo fue a trabajar en Famayá con José Arellana, el actual Intendente, bueno, y así de esa manera, estratégicamente con el gobernador Juan Manzur, iban de alguna manera potenciando los distintos dirigentes que tiene el peronismo, ¿no? Porque si hay algo bueno que tiene el peronismo, que somos muchos los referentes, somos muchos los dirigentes en los distintos circuitos, en las distintas localidades, en las distintas jurisdicciones y por ahí hacen que se den estas cosas, que el gobernador y el vicegobernador estratégicamente trabajen en función de una elección y en este sentido, bueno, Aldo Salomón ha sido ungido por los alderetenses como el Intendente y hay una gran expectativa en esa ciudad de que Aldo pueda trabajar por el bien de los vecinos. Bueno, Darío, no estaba en carpeta, pero como salió el tema hoy, le pido disculpas porque por ahí no es de la órbita municipal, pero usted siempre ha colaborado con las escuelas, los colegios parroquiales, especialmente en la ciudad de Banderrío Salí. Si los padres han charlado con usted, han mantenido una charla, ha estado observando la situación del colegio Nuestra Señora del Valle por la situación del padre Mundi, o es una decisión directamente del epicospado más allá de la sensación, el sentimiento que usted tiene. La verdad que en las redes sociales he visto que algunos papás me pedían la intermediación, la verdad que la semana pasada fui partícipe de un cumpleaños que le hizo la comunidad religiosa al padre Mundi en la Escuela de Notación del Valle y prácticamente el otro día nos enteramos extraoficialmente de esta noticia. Soy un respetuoso de las decisiones que toma el arzobispo. Por ahí no nos pueden gustar o por ahí nos pueden gustar, pero si hay algo que uno es respetuoso. Sí, lo hablé al padre Mundi y le di mi solidaridad ante esta situación porque, bueno, creo que ha venido haciendo un buen trabajo en la escuela. No conozco los pormenores, la verdad que no los conozco los pormenores, pero sí no tengo nada para decir el padre Mundi, que lo he visto un gran trabajador, no tan solo en la parte de la iglesia, sino también en la parte educativa. Así que casualmente estábamos gestionando con el vicegobernador de reformar la sala de cómputo de la escuela, que ya llevaba sus años para cambiar las máquinas. Pero bueno, la verdad que no he tomado de alguna manera ninguna intermediación oficial por cuanto... Creo que el arzobispo está en Buenos Aires, vuelve este fin de semana. Lo invité hoy a la Asunción y de la parte ceremonial del arzobispado me dijeron que estaba ausente la provincia. Así que, bueno, deseo por el bien de los alumnos, sobre todas las cosas, que esto se solucione porque creo que no le hace bien, más allá del justo derecho que pueden tener los papás de hacer estas manifestaciones. Acá lo que tenemos que preservar y cuidar son a nuestros chicos, digamos. Y utilizar los canales que corresponden para intermediar ante cualquier situación, ¿no? Que no nos favorezcan o que puedan favorecer. Pero tenemos que preservar a los chicos. Esto hay que hacerlo. Hay que preservar a los chicos y no mostrar estas cosas que por ahí no le hacen bien a nuestros niños. Hay que cuidar la mente, la cabecita de nuestros niños, de nuestros niños que tan solo tienen que estar abocados a estudiar y a que los docentes estén ocupados en enseñarles a nuestros chicos. Por último, esto va a ocasionar mucho ruido si usted me confirma la información que tenemos. Me dijeron que ha estado charlando con el legislador Gonzalo Monteros, que es del Este, porque a través de él va a presentar un proyecto, a través de una solicitud, si no me equivoco, al Tribunal Fiscal de Apelaciones, para darle la potestad a las comunas que hoy no lo tienen de empezar a cobrar algunos tributos para poder recaudar y autofinanciarse en una época de crisis. ¿Es así? Sí, yo estuve reunido con el tribunal que lo conduce el contador Jorge Jiménez y los vocales son el doctor León y el contador Pose. Estuve reunido por una cuestión de un asesoramiento tributario para nuestro municipio. Y ahí salió la charla con Gonzalo de presentar algún tipo de proyecto, conversarlo con el Ministro del Interior, porque hablábamos sobre la situación de las comunas con los miembros del tribunal y me decían que tenían alguna potestad y algunas facultades para que ellos cobren los tributos, porque ellos brindan los servicios, no tan solo les brindan el servicio al vecino, sino que brindan el servicio a las empresas instaladas en cada una de las jurisdicciones de muchas comunas y hay empresas erradicadas, hay silos erradicados, hay fincas que se les brinda el servicio que por ahí la protesta son de los arreglos del camino y que el delegado comunal no puede de alguna manera o no tiene las herramientas administrativas ilegales y bueno, creo que bueno sería que el legislador presente este proyecto si es necesario o lo converse con nuestro ministro del interior el contador Acevedo para ver si se firma un convenio como nosotros ya lo estamos para hacer este convenio desde el municipio de Banda de Rosalí para que nos perfeccionen especialmente la dirección de renta municipal en lo que significa todo lo que es el aspecto tributario. Intenté, le agradezco la visita, perdón, era la noticia, se me olvidaba, hoy se depositaría para la banda, mañana estarían cobrando los empleados municipales. Bueno, de acuerdo a la charla que tuve con el ministro Acevedo con la contadora Torrejón estamos trabajando para terminar las planillas de sueldo y elevar al banco del Tucumán hoy nos estarían transfiriendo para que podamos mañana se acredite en los cajeros el sueldo de los empleados municipales y el lunes a la tarde pagaríamos el otro sector que son los contratados jornalizados del municipio así que la verdad que una buena noticia especialmente hoy en el día del empleado municipal quien les habla es empleado municipal quiero saludarlo a todos nuestros empleados municipales bandeños a todos los empleados municipales de la provincia de Tucumán y quienes habla porque es empleado municipal elegió este día para reasumir el... de la provincia